Ahí tiene el festival, este festival hecho con mucho cariño, son 57 eventos, hoy seguiremos entregando unos cuantos, 58 eventos, son 1750 artistas los que participan, la mayoría nos hemos clasificado durante este evento porque teníamos un propósito de incluir algunos en una mona, pero la realidad es que hay otros más que vamos a ver ahorita que son tan importantes como estos y que están formando sus ornamentos de todo el mundo, si quieres damos un paso muy rápido para agregarles un poco de información y luego ya tenemos la idea de que el festival para los próximos 3 años va a ser utilizar los elementos básicos de herramienta, ustedes recuerdan que es una campaña de carecamiento, de sensibilización para poder ligar las artes con los sentidos y que al público le diga algo que significa para uno el subvertirse del mundo de las artes. Bueno pues ahora queremos partir también de elementos básicos, el primer año la figura tiene que ver con el agua, el segundo año tendrá que ver con el fuego y finalmente con el miedo. Ya están los tres diseños, entonces ponemos eso en consideración. El primero es el del agua, yo creo que esto es tan elemental como el arte mismo y va muy aparejado a la idea que tenemos del festival. Son 58 eventos, aquí están distribuidos en los diferentes culturas en tu casa, quieres llevar los eventos a las colonias populares, en la penitencia del festival. Son 10, a esto podría ayudarse de la actividad que se hace junto con el gobierno del estado de nuestras propias compañías en la zona rural. Tenemos cultura con historia, que es en los sitios emblemáticos, prácticamente son las iglesias. Tenemos tres iglesias, cuatro iglesias, más el concepto de Catedral de Mozart, que entre el otro era una categoría de gran evento. Educación culturalmente hay intención de traer a los niños al teatro y ofrecerles cuatro eventos, son cuatro mil niños que tendrán acceso al teatro, generalmente de escuelas de bajos recursos, que no pueden fácilmente accesar a las artes, personas, entonces que tengan una experiencia con la ópera, para la otra y para las niñas, y que tengan experiencia con la danza. Tenemos 10 exposiciones y conferencias, entre las que se reunió una que yo creo que vale la pena destacar, que es el ordenaje a Fernando Valadez, un masapleco que ha permanecido en el olvido para las nuevas generaciones, y que lo haremos junto con el Colegio de Sinaloa, el Colegio de Sinaloa que cumple 20 años, y va a editar la teología de la música de Fernando Valadez. Pero además hay presentaciones, y vamos a hacer un recorrido ahora con esto. Este futuro en tu casa, vamos a estar en tres colobias, en la Colonia Francisco Villa, en Casas Redondas, en la Colonia Magón y en Vía Unión. Entonces todas las escuelas del Centro Municipal de las Artes van a participar por lo de los novelos en algunos de los eventos. La idea es de hacer una exploración de los emprendedores de cada colonia, tratar de llevar, de invitar al mayor número de personas que sea posible, que tengan esta experiencia. En Cultura con Historia, vamos a estar en la Conroquesta de Cuerdas, en San José, en San Juan Estadero con la Camerata Mazatlán, en Cuarteto de Cuerdas también, en la Iglesia Cristiana del 5 de Mayo, y la Orquesta de Cuerdas de San Carlos de Córdoba. En Educación Cultura son los eventos que mencionamos, que son la Winterfly para niños, dura 35 minutos, es una adaptación que se hace con amigos de la ópera, ha estado muy involucrado por nosotros, es amigo de la música y la ópera ahora. Y ellos han hecho la adaptación, el doctor Jorge Sintioliño fue muy cuidadoso, en hacer la adaptación de todo el guion y la selección musical para que sea apta para niños, para que sea de veras un deponante para despertar su interés en la ópera. Y bueno, pero hoy no lo conocemos todos, es una obra didáctica, donde a través de la danza se van conociendo el sonido de los diferentes instrumentos de la terapia. En exposiciones y conferencias tenemos la mirada del taxista, de Miguel Ángel Román. Del simposio de fotografía. Tenemos dos conferencias con video de la persona Machado sobre arte contemporáneo, que se llama Arte 21. Es una serie que hizo la PBS de Estados Unidos y que a través de la narrativa va a poner dentro de lo que es el arte contemporáneo y vendrán los posiciones de Culiacán y de Macitlán a reforzar el trabajo didáctico de Arte 21. Tenemos un tour de artistas, también son artistas contemporáneos que están disponiendo en México y en los Estados Unidos, en una profesión unidacional. Tenemos, este... ¿Puedes decir, Arte 21? Lo verán con Aradés. Ah, le diría de los muertos que sean la gran tradición, es el salir toda la escuela. Este año queremos dedicar la tal de muertos a una persona, bueno, es el estudiador del festival, tiene 19 años en esta nación, es Ricardo de México. Entonces, Ricardo disfrutó mucho haciendo alcalde muertos a los que habían fallecido y ahora le rendimos un homenaje a través de esta tradición de la cultura mexicana, el propio alcalde mexicana. Sintel Montenhausen es un escultor originario de Canadá, un centímetro de Colombia, cercano a Montreal, que quiere estamecer naciones nexos con Mazatlán. Entonces, se viene a trabajar, en la ocasión de Machado, va a hacer un trabajo estructurista primero, va a estar trabajando con artistas locales, va a dar cursos, les van a trabajar con materiales que se encuentren en Mazatlán, en cualquier sitio, para el barrio de estructura, aquí en la Tazuela Machado. Tenemos una instalación colectiva, y a Monoparín, ese es un elemento aquí de Carmina, que es hacer arte gráfico en los centímetros para que, pues para incorporarla a la gente joven. En los grandes eventos, lo que vimos, Sound of the Ocean, es una compañía unitaria de Taiwán, Visita México, gracias al Festival Cervantino, tiene 22 elementos, es una mezcla de danza, tambores, percusiones, pero también es una proyección filosófica en el arte de lo que es Taiwán, el Taiwán místico, el Taiwán que ellos quieren presentar, es un trabajo que ha sido muy exitoso, nos gustó el trabajo, lo gran que hicieron una adaptación para un teatro de este tamaño, normalmente un teatro se presenta en los teatros mucho más grandes, que tienen un teatro, por lo menos 35 metros de escena, o sea que nosotros los tenemos, estamos de nuevo, pero han hecho una adaptación especial para presentar con el mismo número de músicos, para poderse presentar. Entonces, estamos muy contentos de que la República de Taiwán nos envíe este proyecto, queremos que abra con estos grandes eventos, es el día 20 de octubre, entonces, este, normalmente sí recuerda que empezamos en la Feliferia, mientras el Festival de Sinaloa está en el teatro, y luego nos venimos al teatro, por lo que termina el Festival de Sinaloa. Ahora nos vamos a anticipar a que esta compañía se regrese a Taiwán, entonces nosotros abrimos el día 20 con News Theatre, y luego después empieza el Festival Cultural de Sinaloa y nos vamos a las colonias por el más grande y regresamos de hoy. El régimen queremos que sea una tradición que no se entienda, pero viene reforzado. Si ustedes recuerdan, el día de la música presentamos una orquesta de 25 músicos en la casuela Machado, de lo que sería la nueva Camerata Mascual. Ahora es estanteada, tiene nuevos músicos, se ha reforzado para hacer 30 elementos, y va a haber dos conciertos. Uno, en la Catedral Basílica, el día 1 de octubre, y el día primero, en el Teatro Ángela Peralta, en la tarde, a las 6 de la tarde, para que podamos salir, 6 y media, podamos salir y luego incorporarnos a la peregrinación del día de muerto y la visita a los actores. Este evento último va a coincidir con la visita de Fresno, México, el tour que hacen la Asociación de Interes y la Asociación Tres Islas, para que vengan los mayonistas que venden Mazatlan. Entonces va a ser la carta de presentación a los mayonistas también, para que conozcan la propuesta cultural de esta situación. Madama Mutelflai, bueno, pues esta vez, tanto en la historia competitiva o culiacana, ahora nos hemos asociado, hemos hecho un cuadro de asociación, están amigos de la ópera de Mazatlan con el Instituto de Cultura, y está la Sociedad Artística Sinaloa con el Instituto Sinaloense de Cultura. Y hemos hecho esta coproducción, estas cuatro inquiladas, para que se presenten en Mazatlan y en Culiacán. Tenemos un doble elenco. Madama Mutelflai, pues es la gran ópera de Puchiti que recientemente nos trataba de presentar, ya la hemos tenido en su versión tradicional con la producción del Instituto de Bellas Artes hace varios años, los noventas o no, los noventas o no. Desde entonces no se presenta, y esta es una propuesta diferente, es una madama Mutelflai encerrada prácticamente en un tapete japonés, a la que se le va modificando la vida y lo se va modificando la casa. Hay una interrelación entre la casa japonesa y la vida de esta mujer que se enamora de un almirante, tiene un niño, y finalmente descubre que el almirante fracasado se destroza su vida. Entonces, el piso y el sol, eventos importantísimos en la cultura japonesa, se va transformando como se va cambiando la psique y el estado de ánimo que se usa. Es de la división del Vicky Patron, que nos ha apostado todo a esta producción que queremos que sea uno de los grandes eventos del 2019. Este es una compañía de Nueva York, la compañía Putazul Dance, el fundador de esta compañía es originario de Vicky Patron, mexicano, y es de origen indígena, y él absorbió la cultura indígena durante su niñez, y luego se trasladó a Nueva York porque aprendió la danza, y aprendió el baile, y Nueva York creó esta compañía que ha recibido grandes enocuios, es una combinación de danza, en el quiso fue danza aérea. Entonces, Dazur nos presenta Forrest, el Prince, el Prince, y tiene unas críticas interesantes de periódicos tan duros como en la crítica, tan severos, como Libriotales, y Libriotales y Magazine Arts tienen calificativos muy enocuiosos para esta compañía, y sobre todo por su estética y por su manera de lanzar. Entonces, nos da mucho gusto que esta propuesta que tiene raíces autónomas americanas, a la que se ha llevado la movilidad, se pueda presentar un paseo. Y para poderla traer, bueno, pues fuimos cabeza de una gira que le hemos armado en el resto de la República. De la falta de recursos, lo que hemos hecho es traer grupos y armarles giras para que nosotros no nos cueste la presentación en estas grandes compañías y en que otras clases puedan cubrir el pozo basado. A toda voz es un concierto muy interesante donde incluya a los mejores cantantes de los dos concursos de canto más importantes del país, que es el concurso Moreno y el concurso Sinaloa. El maestro Patron ha hecho una selección de canciones, no solo las canciones con las que se han cruzado, es un espectáculo mucho más brillante, generalmente se participa con áreas complejas, sofisticadas. Esta es una propuesta de espectáculo brillante y son los cantantes que ahora están discutiendo de México y que están yendo hacia el resto del mundo. Por eso les da mucho gusto de ser anfitriones por el maestro Patron que ha encabezado toda una corriente de capacitación para estos cantantes. Y nada más para, como estadística, en esta aula el maestro Patron preparó a 10 de los vecinos finalistas del concurso Moreno. que quedaron, y de los finalistas al final hubo tres días, tres días se prepararon para aquí en estas aulas con el maestro Patron. Entonces, así de importante se está convirtiendo más en tal como sea la capacitación aterística, hay que probarlo. Aquí les quiero hacer un anuncio muy especial para nosotros. Por muchos años se han hablado de la necesidad de tener una compañía de ballet. Así como hablábamos de tener una orquesta y algo reforzado en la carrera, estamos pensando también en tener una compañía profesional de danza. Está en Mazatlán el maestro Guillermo Carrillo, cubano, está la maestra Zoya Fernández. Vamos a aprovechar, estamos aprovechando su presencia para crear la compañía Mazatlán de Danza. Bueno, hay dos propuestas, ¿se va a ser la compañía Mazatlán de Danza o la Zavalés? Es un primer lugar. Pero bueno, eso lo daremos a conocer muy pronto, estamos en la negociación. Pero ya hay una compañía en Mazatlán se audicionó gracias a la UNAM en la Ciudad de México. Audicionamos a gente de México, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey y de Cuba. De tal suerte que ya tenemos en la compañía 18 bailarines que están en Mazatlán desde hace 10 días y se están preparando para la presentación de los bailarines que se presentarán en el festival y que además llevaremos de fin a otros sitios. Entonces, la firma Galdé se hace por producción del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue muy queridosa servirle, ¿no? Y invitamos a cuatro solistas de La Habana que estarán con nosotros reforzando el trabajo. Bueno, para no confundir, en el pasado habíamos invitado a los solistas de La Habana, pero que eran de la escuela. Estos son profesionales, son de los grandes bailarines cubanos que vienen a reforzar a esta compañía y que va a trabajar por temporadas. Va a trabajar en esta temporada, empieza con la firma Galdé y termina con Cacuán. A propósito de la firma Galdé, ¿por qué la firma Galdé? Porque es uno de los bailes más antiguos, pero también es un ballet de comedia. Es un ballet de comedia. Yo siento que va a gustar mucho, que el ballet de comedia es un buen principio para una compañía, es sumamente divertido. Es un ballet bucólico, se desarrolla en el campo y estoy seguro que me va a gustar mucho. Después se va a Culiacán, se presenta en la SAS y luego se va a Los Cabos. Broadway Mágico es un concierto del maestro de Pique Patrón, donde hace una antología de Broadway y se va desde los primeros, desde Show Bowl hasta la Cacu Fosse a los contemporáneos. Es un repertorio distinto al que me ha presentado en el pasado y yo siento que va a gustar mucho. Se le toca a la comunidad internacional. Esta es una compañía italiana, viene directo a Mazatlan, viene financiando sus propios gastos también, del Jardón. Son una compañía, de verdad, contemporánea, pero con una propuesta distinta, muy moderna, como es el de Malman, personal estadounidense. Y tiene una bailarina estupenda, que es Martina La Rayone. Entonces vamos a hacer dos funciones. Martina La Rayone se va a presentar sola, va a hacer su trabajo como solista, y desde a todo, como compañía completa, también se presenta en el teatro. Y luego se queda hacer trabajo durante una semana con el grupo de ellos. Esta es una buena apuesta. También armamos una gira por el país, y aquí se van a otras ciudades por ir en directo de Italia, para darles sus propios gastos a la semana. Este, bueno, es el último de esa generación de cantantes latinoamericanos o hispanohamericanos, el reto de Cortés, hay que tenerlo, hay que escucharlo. No sé mucho cómo era la fila de la diosa, pero era un novio, era Cortés y Cabral. Bueno, ahora queda, mismo solamente Cortés, y creo que vale la pena. Cortés lo hicimos, y Cortés, por todas las industrias, que a varias generaciones se insumite. Esta es una orquesta limposa, estupenda, tiene un rango para el alumnista de la Orquesta Mexicana del Tango. Esta es una cortesía de Conaculta, Conaculta va a parar los horarios y los transportes de esta compañía. Se presenta en Mazatlán, y va a ser gratuita, es una dimisión de Conaculta, que sea gratuita, va a ser del teatro. Y para los amantes del Tango, que va a ser seguramente un deleite por nuestro escuchar. Poderno de viaje, pues es el trabajo que nos debe de ellos. Es la propuesta de Claude de la Vista, con la música de su padre, Mario de la Vista, que se presentó recientemente en el Palacio de Bellas Artes. Y ellos siempre han sido muy atentos en presentar sus producciones en Mazatlán, a veces en cualquier otro lado. Ahora las circunstancias no las permitieron, pero serán reservadas precisamente para el Festival de Guzmuda en Mazatlán. Entonces, el cuaderno de viaje es un trabajo nuevo, solamente se ha presentado en Vista Artes, es el estreno en Mazatlán, y nos va a dar mucho gusto ver esta propuesta, que está sentimentalmente tan grada de ellos, con la autoría de padre e hija. Esta es una de las grandes obras de Mazatlán. Es la Sinfonía número uno de Mazatlán. Mazatlán, pero además con este, con esta obra, vamos a celebrar en el marco del Festival, los 20 años del Colegio de Sinanó. Va a ser una gentileza también del Colegio, va a ser un patrocinador de la función, y de alguna manera también se hace una semblanza o un homenaje a Francisco Labastida. ¿Por qué Labastida? Porque fue el fundador del Colegio, pero también fue el fundador del Festival Cultural de Sinanó, que dio origen al Festival Cultural Mazatlán después. Fue quien de alguna manera tuvo la iniciativa con José Ángel Pescador, que ahora es presidente del Colegio, de abrir las puertas del Teatro Agenlateral por los Inventadores Rines. José Ángel Pescador fue el que sentó las bases a través de la discusión cultural de lo que ahora es todo este proyecto. Entonces, Tital es la sinfonía favorita de Francisco Labastida, pero eso representa un reto, porque va a ser la sinfonía favorita del Colegio. No me requiere de una orquesta magna, tiene un refuerzo de mil seis músicos, entonces es una ota y media, es casi una filarmónica que va a tocar, y es una obra de mucha fuerza, de mucha vibra, y yo lo amaba, y yo creo que es una de las grandes sinfonías que se presenten en este teatro, como así en el Colegio de Castro. Es una titulación de Antónimo. Tital nunca se puede escuchar, ¿no? Me refiero a obras así, cuando se hizo un año. El Cascadres de Tchaikovsky, bueno, normalmente es la función de cada año, pero esta vez lo va a hacer la compañía profesional, no es la escuela, la escuela es un complemento, la escuela va a hacer los papeles de los matones, los niños, y la compañía profesional, la compañía de lanza más central, que es la que va a llevar el peso de cascanueces. Toda la producción es nueva, Raúl Fonsa ha hecho una, está trabajando en este momento, una protesta nueva, entonces, este, vamos a ver un cascanueces diferente, y yo siento que va a ser enredado de todo el mundo. Y luego tenemos la gala navideña, que es el evento tradicional de Navidad. La gala esta vez tendrá cambios, porque llevará el soporte de la orquesta en la primera parte, será muy orquestal, y la segunda parte temporal y resistente. Entonces, hay cambios en la presentación de la gala navideña, sin perder el espíritu, y sobre todo al final, y chapurradas incluso. Hay otros muchos eventos, yo les invito a que realicen el cuaderno, tenemos este, por ejemplo, un homenaje a Pérez Mesa, nos va a cantar su hija Isa Pérez Mesa, la dirección artística es el maestro Antonio González, tenemos un Óscar Gómez, hace una presentación, de Sanzuela, de Ópera y de Música Mexicana, que también dirige artísticamente el maestro Antonio González, y hay una serie de eventos que ustedes pueden ya revisar en su catedral, para hacerse una muy larga. Los boletos se venden a partir del día de hoy, vamos a empezar primero con la venta de los carnets, hay tres tipos de carnets que van desde los 1700 a 200, ese es el precio cada del barato, de como 1300 a 2200, por diferentes números de funcionarios, de 7 a 9 funciones.